¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo. Aquí Emiliano Muñoz, su licenciado de las enseñanzas de Grigori Grabo. Hoy estamos en el segundo día del evento de fin de año de 2017 para limpiar todo el 2017 y antes de eso y lograr un 2018 maravilloso. Si nos han seguido desde ayer, pues bueno, vamos a ver que estuvimos haciendo pilotajes, herramientas, etc. Yo estuve hablando bastante acerca de Grigori. Ayer también les dije que ustedes pudieran buscar información. Hoy les quiero hacer una aclaración porque más bien una persona me lo estaba preguntando por el chat. Y bueno, les voy a hacer esta aclaración. Miren, lo único negativo que ustedes van a encontrar de Grigori, porque lo va a parecer y la verdad es que lo han explotado como han podido, todos, todos, todos los que han podido han explotado esta información. Miren, hace mucho tiempo Grigori estuvo en la cárcel. Esto ya tiene tiempo. No fue algo reciente, ya tiene bastante. Y lo que pasó ahí fue que, o sea, lo que terminé entendiendo de todo, ya de todos los compilados de información que saqué de las páginas oficiales, fue que una persona que era alumno de Grigori, se presentó frente a un grupo de madres que habían perdido a sus hijos, como unos 100 niños que murieron en un incendio de una guardería. Y entonces, esta persona parece ser que actuando, incluso bajo la influencia de ciertas personas, él dijo que él les prometía, que él había sido mandado por Grigori y que él les prometía resucitar a sus niños. Y que él les iba a cobrar por ello. Entonces, obviamente, pues les cobró y no pasó nada. No lo resucitó. Así que, bueno, pues al final, en vez de agarrar a este señor, meten a Grigori a la cárcel porque pensaban que él era el hombre que había mandado hacer esto. Sin embargo, pues rápidamente lo sacan de la cárcel. Y no pasa nada de tiempo en la cárcel, creo que ni un mes, mucho menos. Y esa es la historia. No hay mucho más que eso. Lo que se dice es que, en realidad, como en ese tiempo, ten en cuenta que Grigori ya era algo famoso en Rusia, pero tampoco tanto. Y había mucha gente que, pues, no había podido comprobar la eficacia de los resultados. Entonces, sobre todo en ese tiempo, había muchas iglesias que obviamente estaban en contra de Grigori por todo lo que él exponía. Y que todavía no se daban cuenta de toda la belleza que englobaban sus conocimientos. Así que comenzaron a poner letretas. De hecho, durante varios años comentaban el... Por eso, el documental que sale en YouTube, que tiene como nombre El Camino de Espinas de Grigori Graoboy, habla un poco de todo esto, el cual pueden revisar ustedes, ¿vale? Está en internet, está en YouTube. Y ahí se habla sobre esta parte, que durante mucho tiempo las iglesias le estaban jugando malas pasadas, ¿vale? Le estaban jugando muy sucio, le inventaron amantes, le inventaron hijos por otros lados. Este asunto mismo de meterlo a la cárcel se cree que tuvo gran relevancia a través de que fue la iglesia la que lo promovió, o iglesias que lo promovían. Y así, o sea, varios aspectos de este estilo que le iban creando como cuentos, que decían que intentaba hacer sectas, que decían que... Ha de haber sido montones de cosas. Creo que todos llegamos a comprender que la iglesia cuando quiere algo es bien pesada, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues lo comento para que no se pierdan en la información. Grigori obviamente no está en la cárcel en este momento y no ha vuelto a estar en la cárcel, porque además, claro, todos los cargos se le fueron levantados. Y pues, bueno, en verdad, yo sé que si buscan información es muy probable que les aparezca esto, pero no se dejen llevar por eso. Es la única información negativa que van a encontrar y lo que comento es que la han explotado como han podido, ¿vale? Ustedes van a encontrar esa información en un montón de lados, pero lo cierto es que estuvo... O sea, la historia que les acabo de contar, ¿vale? Es lo que yo sé, es lo que aparece en los documentos oficiales. De hecho, incluso te muestran los periódicos donde lo liberan y donde explican que, pues, fue un error al final. Hoy en día, la situación con las iglesias está mucho más tranquila porque, bueno, además de que se han dado cuenta que no hay forma alguna de que puedan bajarlo del lugar de donde está a Grauboy, mucha gente de estas iglesias que al inicio lo atacaba, ahora están del bando de Grigori, por así decirlo, si hablamos de bandos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues, por algo muy simple. Resulta que la razón por la que es tan famoso Grigori, incluso entre las iglesias, es porque además de su estilo de hablar tan peculiar, dirigido hacia Dios, además puede comprobar lo que él está haciendo. Entonces, a pesar de lo que se cree, en realidad muchas iglesias tienen sus centros de investigación, por así decirlo, incluida la iglesia católica, la musulmana, entre otros, que, pues, aunque una buena parte de su población sea ignorante o no tenga estudios avanzados, no ignorantes es una mala palabra más bien, que no tienen estudios avanzados, sí que hay otro grupo de personas, sobre todo los de las élites de las iglesias, que se encuentran siempre estudiando, capacitándose. Por eso, por ejemplo, la iglesia católica tiene incluso telescopios propios de tipo espacial, porque tiene ciertas carreras con sacerdotes o gente de la iglesia que está dedicada a esto. Y bueno, en el caso de estas personas, pues, han dado cuenta que Grigori, pues, siendo un científico, demuestra todo lo que hace y, además, te lleva a una concepción mayor de Dios y te hace evolucionar dirigido hacia Dios, no peleándose con nadie. Entonces, muchas iglesias, ya hoy en día, muchos de sus miembros han comenzado a optar por las enseñanzas de Grigori, que es las de sus iglesias. Además, ¿a todos se les corta o es solo a algunos? Algunos me dicen que se corta, pero no sé si es de todos o son solo algunos. No, a mí tampoco. Miren, no se me corta. Yo creo que no se me corta. Entonces, yo lo que creo es que es el Internet de ustedes, ¿vale? Sí, a la mayoría no se les corta. Yo lo que creo es que es el Internet de ustedes, ¿vale? Bien. Entonces, lo que decía era esto, que, bueno, todas estas personas finalmente han dejado a Grigori en paz. Ya hace mucho tiempo que no tiene ataques de este estilo. Además, tengan en cuenta algo. Grigori es una persona bastante, con bastante nivel dentro de Rusia. No es un chamán de estos que encuentras ahí en los pueblecitos de los países latinoamericanos. Como, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos Catemaco y en otros lados. Pues hay un montón de pueblos así medio mágicos, ¿no? Bueno, en este caso, no. Grigori es una persona respetada que se codea de alguna forma, pues con lo más alto de la sociedad política de Rusia. Inclusive, me parece que en el 98, en la primera vez que Vladimir Putin iba a entrar como presidente de Rusia, su competidor político para la presidencia de Rusia fue Grigori Gravoboy. Y Grigori Gravoboy no ganó, efectivamente, pero Vladimir Putin hizo algo que es muy característico. De él es una persona muy inteligente y lo que hizo fue decirle, oye, 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 ¿a dónde vas? Dice, mira, yo sé que lo tuyo es muy bueno, quiero que nos enseñes. Y entonces lo pone a cargo de la sociedad de salud rusa desde ese momento. Así que, bueno, al final nos alejó mucho. Según Grigori, él dice que Rusia va a jugar un papel muy importante en la salvación de la humanidad en los siguientes años. O sea, durante este siglo que está corriendo, siglo XXI, Rusia va a formar un papel bien importante ahí. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Y créanme que una persona, tal vez en nuestros países latinoamericanos sí, al menos en México, incluso hasta el presidente tiene demandas judiciales y todo. Pero en Rusia no. En Rusia, si tú tienes una demanda judicial o algo de este estilo, créanme que no puedes competir en la presidencia. Y te meterían a la cárcel enseguida. O sea, no va por ahí. Así que, cuando lean este artículo en especial, que lo van a volver a encontrar seguramente, yo no la encontré hace ya tiempo, pero es que la gente cuando busca información de Grigori, muchas veces les aparece. Entonces, no se dejen llevar. Investiguen bien. Recuerden que siempre cuando surge alguna información que es muy prometedora, muy tentativa, muchísima gente la cuestiona y la critica. Entonces, es muy probable que encuentre esta información, pero la verdad no le prestan tanta atención. Ya pasó hace mucho tiempo y nada, no le prestan atención. Pueden seguir buscando, como se dan cuenta, Grigori está libre, anda feliz por el mundo, sin preocupación de ningún tipo político. Además, como lo comentaba ayer, es una persona que todo su trabajo lo avalan diferentes instituciones de toda clase. Simplemente, aquí tengo uno de los libros de él, que es el de la resucitación de las personas. Y aquí hay una parte donde pone artículos, no pueden artículos, sino son como documentos que avalan todo su trabajo. Eso está en ruso, pero hay algunos otros que no están en ruso, otros documentos que avalan el trabajo. Gracias. 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 Están en ruso, entonces no tiene mucho caso que se los muestre, pero están en ruso. Todo esto son documentos que avalan todo su trabajo, muchos de ellos en la resucitación de las personas y mucho en la regeneración de órganos, pero no solo hay en ruso, estaba buscando los que estaban en inglés, precisamente. Bien, hay muchas fórmulas químicas, muchísimas. Y, por ejemplo, este es un en inglés, es un certificado para Grigori Grabovoy del título de Gran Maestro de las Ciencias Mundiales y la Educación, que lo otorga el Instituto Internacional de la Unión, en el apoyo de la ciencia y la promoción del entrenamiento y descubrimientos. No creo que se alcance a ver bien, pero bueno, ahí está. Y ahí no acaba. Todo este libro, una buena parte, aquí hay más. Esta es la Universidad de Distribución Internacional. Había una, por aquí está, que es de Washington también. La Academia Internacional de la Información. Aquí está, miren. Aquí hay otra, más de América. La Academia de Ciencias de Nueva York. Dice que lo pone como miembro activo de la Academia desde 1998 y que ha seguido con total responsabilidad y, bueno, todo. Digo, para que vean que no es solamente en Rusia, sino que su trabajo está avalado alrededor del mundo. Y así hay más. En realidad, todo esto son documentos oficiales que aprueban. Pero no me quiero meter más en eso, solamente decirles que, bueno, que Inclusión América, él tiene patentes. Si tú buscas a Gregory en las patentes de Estados Unidos, tiene patentes. Entonces, deben considerar que una persona que tiene este tipo de pruebas a su favor, pues no tiene problemas de tipo judicial, nada por el estilo. En realidad es un científico reconocido y no tiene ningún problema de ir a la cárcel, nada por el estilo. Así que, bueno, vamos a pasar ya de ese tema, ¿vale? Ayer puse cómo conseguir los libros. Entonces, no me voy a meter tanto en eso hoy porque sería utilizar un tiempo como repetido. Y ayer estuve hablando de eso y, bueno, hoy vamos a hablar de otros temas. Bien. ¿De qué hablamos ayer? Ayer hablamos de pilotajes normales, algunos pilotajes con números. Luego estuvimos hablando también de cómo borrar toda la información del pasado. Esto lo hacíamos con el punto de no funcionalidad. Luego vimos también un pilotaje con números. Estuvimos viendo para cumplir deseos. El otro era también otro pilotaje para... Creo que esos son los que vimos, en verdad. Y luego les estuve dando algunas explicaciones más. Bien, el día de hoy vamos a ver otro tipo de asuntos. Tal vez repitamos alguno de los ejercicios para ir más profundo. Pero igualmente debes saber que con lo que vimos ayer ya podrían resolver una vida bastante buena. Deja de contarles algo. Miren, con respecto a... Mucha gente ha estado utilizando las herramientas de Grigori. Y algunas no obtienen los resultados deseados. En realidad son muy pocas. Muy, muy pocas. Porque cuando comenzamos a trabajar con Grigori, todo se comienza a armonizar en nuestra vida. Pero hay algo que comenta Grigori que yo también les haría la aclaración, que es la siguiente. Por favor, si van a trabajar con las herramientas, por favor pongan objetivos concretos. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando no lleva objetivos concretos o cuando no les da seguimiento a estos objetivos concretos, piensan que no está surtiendo efecto las herramientas. Pero en realidad es porque no se están fijando correctamente. Yo puedo percibir los cambios que tiene una persona en sus diferentes dimensiones a través de utilizar las herramientas de Grigori. Entonces yo sé que les funcionan. Y mucha gente no es honesta consigo misma al decirse que sí algo está funcionando. Yo les pediría más bien que pusieran objetivos concretos, que trabajaran sobre ellos y que vieran en cuánto tiempo te está dando resultados. Esta es una experiencia totalmente científica, ¿vale? No se trata simplemente de algo especulativo. Es, voy a poner un problema, voy a darle resultado y voy a medir el tiempo en el que estoy teniendo resultados con cierta herramienta. Esto es así. Es una prueba y resultado, ¿vale? Así lo vamos a ir haciendo. O es lo ideal que lo podamos ir haciendo de esta manera. Para que así todos puedan ir dándose un seguimiento a sí mismos. Ahora, debemos considerar cuál es el objetivo. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es el objetivo de Grigori? Porque puede ser que muchos no lo entendamos todavía. Bien. El objetivo de Grigori Grauboy es uno muy simple. Él dice que la humanidad debe poder salvarse a sí mismo. Y salvarte a ti mismo quiere decir en todos los aspectos. Salvarte a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y salvar, no sé si, no creo que sea la palabra adecuada, salvar tu alma. Pero sí salvarte a ti. Y eso implica ciertos aspectos bastante importantes. Por ejemplo, que debemos crear una sociedad con una tecnología adecuada para nosotros y en la cual no corramos ningún tipo de peligro. Esto tiene que ver con que Grigori Grauboy ha visto el futuro. Y según ha visto el futuro, él ha comentado que debemos tener ciertas máquinas que nos permitan vivir bien sin arriesgar nuestra salud o algo de nosotros. Que las máquinas no deben ser agresivas y que no debemos tener herramientas de guerra tampoco al respecto. Pero él no va tanto por el punto de qué es lo que se debe o no hacer. Grigori Grauboy nos define más que su objetivo de él o parte de su objetivo es que la humanidad obtenga algo que ha buscado por mucho tiempo. Que es el poder vivir eternamente en un cuerpo físico. Para los que escuchan esto por primera vez es como decir, bueno, y eso como por qué o para qué. Bueno, deben entender que primero que nada la experiencia de la muerte que experimentamos en la Tierra no es la constante en el universo. De hecho, en el universo la constante es la vida eterna. ¿Por qué la vida eterna? Porque en realidad tu alma es eterna. Entonces, ayer yo le explicaba a una chica al final que cuando nos comenzamos a conectar muchísimo con el espíritu y olvidamos el cuerpo, el cuerpo comienza a deteriorarse y finalmente morirá por estar desconectados de la Tierra. Y que lo que habíamos que hacer era unir las dos partes, tanto la conexión espiritual como la conexión con la Tierra. Ser tan divinos como humanos. Y en esto hay que entender también que gran parte de nuestra labor es el hecho de poder lograr unos resultados en un cuerpo eterno. Y para esto hay que traer el alma hacia el cuerpo. Ya está en el cuerpo. Como ayer hicimos el ejercicio, se podrán dar cuenta que el alma está en el cuerpo para los que lo hicimos juntos ayer. Sin embargo, en el caso este, lo que estamos hablando es que hay que llevar la esencia del alma, que es la inmortalidad, la vida eterna y la conexión con Dios, hacia el cuerpo físico. Adri, hay mucha gente que no puede escuchar. ¿Puedes atenderlos, por favor? Gracias. Bien. Entonces, haciendo esto, vamos a conseguir que podamos tener un cuerpo que nos permita rendir eternamente. Hay unas cuestiones importantes aquí. Por ejemplo, debemos entender que algunas de las cuestiones que provocan el envejecimiento, por ejemplo, es la malformación de los telómeros del ADN, los cuales se pueden regenerar a través de las enseñanzas de Grigori. E incluso con la simple conexión con el alma, estos telómeros se van regenerando automáticamente. Ayer hicimos el ejercicio de la luz del alma. Bueno, la luz del alma es uno de estos ejercicios que permite que la vibración del alma comience a entrar en la Tierra. También cabe destacar aquí que Grigori quiere que todas las enfermedades se desaparezcan de la Tierra. O sea, él comenta que para que nosotros podamos mantener un cuerpo eterno físicamente, requerimos de un cuerpo que sea totalmente sano y que no esté viéndose inmiscuido en enfermedades. Pero para lograr esto, requerimos limpiar todo lo que estamos trayendo desde tiempos inmemoriales. Y que necesitamos también crear un tipo de vibración energética en la cual podamos mantener un estado de vibración mayor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, Grigori comenta mucho esto. Él dice que todas las enfermedades entran desde campos externos de nuestro campo de la información. Para entender esto también tengo que explicar qué es el campo de la información, que de hecho ayer no lo expliqué. Grigori Grauboy trabaja con algo que es el campo de la información. ¿Qué es el campo de la información? El campo de la información es una estructura informativa en el universo. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una dimensión, por así llamarle, o es una parte de la realidad. ¿Y qué parte de la realidad es? Bueno, pues es la parte de la realidad, en donde toda la información tiene una movilidad de un cierto estilo. ¿Cómo accedemos a ella y en qué nos sirve saber esta información? Pues que cuando nosotros estamos trabajando con Grigori, debemos saber que no es nuestra imaginación la que crea una esfera frente a nosotros, o un cilindro o un cubo frente a nosotros, o que ve colores. Lo que estamos usando es el plano de la información, en el cual es como la estructura que forma nuestras realidades. Es algo así como programar la Matrix. ¿Ven que en la película de Matrix van pasando como estos números y letras todo el tiempo en verde? Bueno, pues eso mismo sería el plano de la información. Y en el plano de la información, nosotros podemos cambiar ciertos aspectos de la realidad para nuestro beneficio y para el beneficio de las demás personas. El plano de la información, además, tiene la ventaja de que, a diferencia de solo la imaginación, el plano de la información puede ser medido. Hay diferentes máquinas que lo miden. Ayer ya les platicaba de una, por ejemplo, que se llama el Metatron. Como les dije, no es su nombre, pero famosamente es conocido como el Metatron. Metatron, inclusive creo que lo promocionan como Metatron, que es una máquina rusa. En peso mexicano, creo que yo lo vi hace unos días justamente, había una persona que lo estaba vendiendo a 94 mil pesos. Eso quiere decir que han de ser unos 5 mil dólares, aproximadamente lo que debe valer esa máquina. Muy barato desde mi punto de vista, para los beneficios que trae. Ahora, con respecto a esto, puedo comentar que dentro del campo de la información nosotros podemos programar todo. Y que dentro del campo de la información también nosotros enviamos basura a otras personas. Tanto así que cuando tú piensas mal de otra persona o le desas un mal, aunque sea solo en tu mente, automáticamente tú envías un concepto de información dentro del campo de la información que va a llegar a la persona. Le va a afectar, pero también tú estás creando esa realidad, por tanto tú la vas a experimentar después. Esto no es karma específicamente, pero a mí la gente lo define como karma. En realidad yo lo defino como un proceso de creación. Tú vas a hacer algo, por ejemplo, tú le haces mal a alguien y la gente diría que vas a recibir karma. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente, cuando tú haces mal a alguien, lo que va a pasar es que como tú eres un creador, como tienes habilidades creadoras y eres a imagen y semejanza del creador, lo que va a pasar es que después tú vas a experimentar tu creación. ¿Por qué experimentas tu creación? Pues porque tú eres un creador y el universo te está enseñando el universo que estás creando. El universo no te está enseñando a castigarte, te está enseñando cómo es que tú estás creando el universo. Y como tú lo estás creando, debes entender qué estás haciendo, qué estás creando con ello. Y para eso te pone esa experiencia de nuevo en tu camino. Así que si tú deseas algo bueno para tu vida, haces algo bueno y eso se te será devuelto. De la misma manera que si haces algo malo, se te será devuelto. Esto es karma. No, no es karma. Le llaman karma o dharma también. Cuando es algo bueno se llama dharma en vez de karma. Pero no tiene mucho que ver con eso. Sí sé que hay todo un patrón de toda esta información. Pero debemos entender que en realidad es el universo diciéndote, hey, mira, tú has creado esto y como eres un creador para que aprendas cómo crear mejor, ahora te lo voy a poner a ti. Pero esto lo hace tanto con las cosas buenas como con las cosas malas. Simplemente es aprender lo que estás haciendo. Y gracias a Gregory nosotros podemos crear una realidad distinta ahora. Una realidad en donde realmente podamos convivir eternamente en nuestros cuerpos físicos y llegar a tener resultados óptimos. Ahora, siempre recuerden esto. Toda la información que Gregory comparte tiene que ver con tu alma y con los resultados que tú quieres obtener desde lo más profundo de ti. Entonces, todo lo que estamos trabajando aquí tiene que ver con tu alma. Inclusive el hecho de vivir eternamente en tus cuerpos implica que una parte de la realidad quiere que tú vivas toda esa cantidad de tiempo. Probablemente nunca te has planteado esta posibilidad, ¿vale? Probablemente es la primera vez que te planteas el vivir eternamente. Lo cual está bien, ¿vale? Yo sé qué es lo que se nos enseñó. Sin embargo, debemos entender que la vida eterna es un proceso natural dentro de todas las razas y que nos va a llegar en algún momento esta posibilidad. De hecho, ya llegó. De hecho, si ustedes analizan en este momento las inversiones de los grandes multimillonarios del planeta o multivillonarios del planeta, podrán darse cuenta que la mayoría de ellos tienen tantísimo dinero y tienen tantas cosas que ya no les importa tanto obtener más porque al final lo tienen todo, les sale muy barato todo. Y lo que ellos quieren ahora más bien es cómo puedo hacer que esto dure para siempre o poder extenderlo más tiempo. Entonces, ya sea por la ciencia o por la espiritualidad, nosotros vamos a obtener esta vida eterna porque ya hay muchos estudios acerca de esto. Sin embargo, en el caso de Grigori, nosotros lo podemos obtener a través de procesos naturales que ya vienen incrustados en nuestras almas. Como ya lo vimos ayer, ya sabemos dónde está nuestra alma. Ya hicimos unos ejercicios ayer al respecto. Y el día de hoy, pues puede que también veamos este tipo de ejercicios, pero también veremos otros, bastante simples. Ahora, si tienen alguna duda o comentario con esto, pueden escribirlo en el chat. Voy a intentar responderlo. Es una persona que comenta que se atendió con la Metatron, con la máquina que les platicaba, y que es muy buena. Entonces, ya una vez explicado esto, también tenemos que entender algo bien importante. Cuando nosotros tratamos con Grigori, mucha gente me pregunta por qué esta información no se expande más rápido. Pues no se expande más rápido porque los grandes sistemas que gobiernan nuestro planeta, pues no quieren que esta información salga a la luz. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, Grigori Gravoboy ha resucitado personas. De hecho, los sistemas que utiliza, algunos son los mismos que utilizaba Jesús en sus tiempos. Y él lo menciona dentro de sus libros. Específicamente en el libro de la resucitación de las personas y la vida eterna son nuestra realidad ahora, él habla de tres casos que fueron seguidos por diferentes instituciones gubernamentales. Desde que la persona se contactaron con Grigori hasta el momento en que su familiar volvió al hogar y se reincorporó a la vida normal. Todo este proceso fue seguido detalladamente por estas diferentes organizaciones a nivel internacional, siguiendo todo el trabajo que las personas hacían tanto con Grigori como fuera de Grigori y que ellos tenían que darle seguimiento. Y, bueno, en un caso, Grigori explica que el método que utilizó, creo que la segunda persona que estaban resucitando, él le explica y dice, este método de resucitación es el mismo que utilizó Jesús con Lázaro. Específicamente hace esa aclaración. Me preguntan, por ejemplo, en el chat que si alguna vez se ha entrevistado a una persona resucitada. Sí, sí lo han hecho. ¿No ha salido al público? No. Pero sí hay. Y estoy seguro que algunos de los libros que tiene Grigori ponen parte de la información de los resucitados. Ahora, ¿por qué sé que se ha hecho? Pues muy fácil, porque la UNESCO y la ONU tienen una sección especial para gente resucitada. Si ustedes buscan dentro de los archivos de la ONU y la UNESCO, hay algunas oficinas que están dedicadas únicamente para personas resucitadas, ya que hay que reincorporarlas a la sociedad en algún punto. Y estas organizaciones se encargan de ello, al menos en América. Pero en Rusia tienen otra organización que es muy distinta para esto. Sin embargo, sí que lo hay. Yo sé que hay muchas preguntas al respecto. Voy a intentar responder todo de manera un poco general al respecto de la resucitación de personas. Bien, lo haré rápido, porque no me quiero meter demasiado tiempo en eso y quiero pasar a hacer pilotajes. En mis clases yo hablo un poco más de esto, porque tengan en cuenta que es un tema que a muchos les mueve la cabeza por primera vez, porque nunca habían contemplado esta posibilidad. Entonces, yo sé que les puede quedar estas dudas. Así que voy a intentar responderlas desde cero rápidamente las preguntas más generales. Y por favor, y leen un poquito los cables para no estar más haciendo las mismas preguntas muchas veces. ¿Vale? Bien. La pregunta más común que me hacen al inicio es ¿por qué? ¿Por qué resucitar a una persona? Bueno, primeramente debemos entender que hay una clase de amor distinto que se puede experimentar en esferas más altas de conocimiento y que en algún momento va a ser natural sentir la presión y el llamado a resucitar a una persona. ¿Esto es para toda la humanidad? No, no es para todos. En realidad, mucha gente se cuestiona acerca de ¿por qué yo no tengo ganas de resucitar a un familiar? En realidad, esto es algo que deben hacer, no es algo que es obligatorio, es algo que de repente nace en una persona, la necesidad de resucitar a alguien y pues Grigori Graoboy nos da el camino para poder hacer esto. ¿Por qué se hace? Porque es natural, ¿vale? Es natural que esto ocurra, es natural que las razas lleguen a un punto de la evolución en donde necesitan resucitar a las personas porque necesitamos tener tantos cuerpos físicos como sea posible para poder evolucionar cada vez más rápido. Además, tengan en cuenta que esto no es nuevo. Jesús ya había hablado de esto en su momento, Yeshua Ben-Joseph había hablado de esto que era que iba a llegar un día en donde los muertos se iban a alzar y donde viviríamos para siempre y que los muertos caminarían entre los vivos. Esto no es nada nuevo, no es algo New Age, ni nada por el estilo, esto ya se había hablado muchísimo. Y no solo Jesús, ya había gente que lo había hablado antes. ¿Por qué? Porque es parte natural. Tengan en cuenta que en otros planetas no existe la muerte como tal o no se considera así y que se considera la posibilidad de la resurrección, lo cual no es algo raro realmente. También debemos tener en cuenta que es parte de nuestra evolución el vivir eternamente en cuerpos físicos. Y yo, si no me crees esto, bueno, quiero que reflexiones un pequeño detalle ¿qué rayos crees que vas a hacer cuando mueras? ¿Crees que vas a ir al cielo y te vas a quedar ahí con Dios tres mil trillones de años haciendo qué exactamente? ¿Viendo televisión? ¿Visitando páginas en Google? ¿Qué crees que vas a hacer en ese lapso de tiempo? O sea, piénsalo por un momento. en realidad puede ser que estemos aquí precisamente para lograr tener este cuerpo. Ahora, debemos tener en cuenta que también llevamos toda una historia en los últimos años de que cada vez hay más gente que vive más tiempo. Esto indica que hay un principio dentro de las estructuras informativas del ser humano que está invitándonos a vivir mucho más tiempo. y que esto es un principio bastante contundente en las últimas décadas de que, por ejemplo, hace 100 años la expectativa de vida era unos 70 años menos de hoy en día, dependiendo del país, pero la expectativa de vida era muchísimo menor. La expectativa de vida era entre los 30 y los 40 años. Si tú vivías 45 años ya eras un súper vejete que además estaba muy enfermo generalmente. Y en el caso de hoy en día puedes encontrar personas de hasta 100 años en ciertos países personas hasta de 100 años que viven pues plácidamente sin enfermedades. Muy bien. Ahora, el por qué pues se los acabo de explicar es básicamente un proceso natural dentro de todas las razas. Luego hay muchas personas que preguntan ¿cómo es que vuelve la persona? Bueno, debemos entender que pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos es muy similar que cuando estamos reencarnando. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista es absolutamente distinto y a la vez en la explicación puede ser similar. ¿Cómo es esto? Bueno, que podemos agarrar una digamos, digamos, si una persona quiere resucitar siempre es más fácil que todavía mantenga su cuerpo físico por supuesto que tener que reconstruirlo desde cero. Para esto se aclara que mientras menos tiempo haya pasado de la muerte de la persona también es más fácil traerla de vuelta y que hay un proceso en el cual para pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos se tienen que reconstruir todos los tejidos y estar funcionales en el mundo físico. Para esto lo que hacen los muertos que están volviendo es que comienzan a aparecerse de manera distante en la realidad física. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo si yo familiar del muerto quiero resucitarlo lo que voy a hacer es que el muerto no yo sino el muerto ya una vez que yo comencé el proceso de resucitación y ya está surtiendo efecto el muerto lo que va a comenzar a hacer es comenzar a parecérseme de maneras distantes. Por tanto lo que va a pasar es que de repente algún día dentro de las siguientes semanas o meses de que yo comencé el proceso de resucitación voy a comenzar a ver a personas que se le parecen mucho o sea las voy a ver súper distantes imagínate que yo estoy aquí y cuatro calles adelante yo voy a alguien que digo wow cómo se parece pero simplemente pasa como cualquier otra persona a la distancia poco a poco esa persona va a comenzar a aparecer más cerca de mí hasta que esté muy muy cerca de mí inclusive puede que nos veamos yo en esta calle y él enfrente y yo lo esté viendo a él y tal vez él quiera hacer o toman esta actitud como de no conocerte pero sí que sí que ellos saben que tú los estás viendo y al final ya en las en las partes últimas de traer a los muertos ellos comienzan a ellos comienzan a aparecerse ya muy cerca hablan por teléfono a las casas se presentan y en la última parte de la reincorporación a la vida ellos se presentan ante la familia de nuevo y explican todo el proceso de la resurrección a sus familiares muchas muchas cosas pasan cuando esto ocurre primero que nada un punto muy importante que menciona Gregory es que después de que una persona regresa con sus familiares esta persona que regresa cura la mayor parte de las enfermedades pero no lo hace él directamente sino es un proceso natural que ocurre dentro de las personas imagínense que en una familia se pueden curar más del 98% de las enfermedades solo por presenciar a una persona resucitada ¿por qué se da esto? pues es muy fácil de entender a nivel inconsciente nosotros estamos muriendo por diferentes enfermedades por ejemplo el cáncer o el SIDA bueno pues imagínate que de repente tienes frente a ti a la persona que viste morir hace cuatro años de la misma enfermedad que te estás muriendo tú sé que mentalmente parece fácil pensar en la resurrección bueno no es tan fácil para algunos porque sé que no tienen tanta experiencia en esta información pero tienen que entender que una cosa es hablar de que un familiar que estaba muerto esté frente a ti sentado en tu sala pero otra cosa es tenerlo frente a ti hablando de su proceso de resurrección o sea es un mundo de diferencia imagínate que yo te hablara toda la vida del mar y tú nunca hubieras conocido el mar aunque me pudieras explicar el mar no sería lo mismo que tener el mar y bañarte en el mar son dos universos totalmente distintos deben entender algunas cosas primero la persona recuerda todo no crean que olvida nada en realidad recuerda todo el proceso segundo no va en contra de ninguna ley de hecho al revés la muerte va en contra de la esencia de la vida eterna que es la misma esencia que tiene el creador y como ya lo dijimos ayer nosotros somos imagen y semejanza voy a hablar un poquito de esto un poquito más adelante también regresan totalmente completos no crean que son medio zombies así con un ojo caído y nada por el estilo son personas totalmente funcionales con cuerpos totalmente funcionales un poco más rejuvenecidos y así también en algunas partes es en algunos casos también se cambia el pasado esto que quiere decir por ejemplo hay algunos casos bueno hay un caso específico que se menciona que era la esposa quien estaba resucitando a su marido muerto y en este caso ya ya estaba en el proceso en el que ya se le aparecía bastante cerca a esta mujer y no solo a ella también a su hija y a la madre del difunto o sea a su suegra de esta mujer entonces ya se les había aparecido varias veces entonces lo que tuvieron que hacer fue ir al al cementerio para checar qué había ocurrido con la tumba porque ellos pues tenían la idea tal vez de que la tumba se había abierto o algo por el estilo entonces lo que va a ocurrir ahí es que cuando estas mujeres van al cementerio imagínense que habían ido al cementerio por cuatro años o sea no estamos hablando de algo que fueron por primera vez no habían ido cuatro años seguidos por lo menos una o dos veces por semana y buscaron la tumba durante toda la mañana y no la encontraron la misma tumba donde habían enterrado a esta persona ya no estaba buscaron en todo el cementerio la misma tumba y no encontraron la tumba así que después de casi tres horas de estarla buscando cosa ilógica porque en realidad si tú pones una tumba pues la tumba no se mueve no tienes por qué estarla buscando y decidieron ir al registro de entierros y cuando buscaron la fecha y la hora donde había sido enterrada esta persona se dieron cuenta que no había tal registro o sea que es como si realmente la persona nunca hubiera fallecido este es un caso pero tengan en cuenta que hay otros distintos donde el pasado no es cambiado pero si de repente la persona aparece de nuevo ¿por qué esta información no sale tanto a la luz? porque cambiaría muchos aspectos de la realidad como la experimentamos hoy en día primero que nada los primeros que no quieren esto son dos grupos muy importantes uno el control mundial de las armas ¿por qué? porque si tú entiendes que una persona no puede morir porque al rato la van a resucitar ¿qué rayos me va a importar matar a esa persona? no tiene ningún sentido porque la persona al rato va a volver es como a ver yo mato a este crío y al rato ya volvió o sea gasté mi dinero más bien no tiene mucho sentido esa parte por otra parte también el otro grupo que se apone mucho pues son las iglesias al o sea imagínense nada más la importancia de traer a un muerto a la vida y que te explique el otro lado pues no tiene ningún sentido una religión cuando tienes una persona que está volviendo de la muerte que te está explicando todo el proceso del otro lado ¿qué caso tiene la religión? no tiene ningún sentido porque hay una persona que está volviendo de la muerte explicarme todo lo que ocurre del otro lado la mayor parte de las religiones si no es que todas automáticamente perderían todo su valor o por lo menos la mayor parte de su valor sí ya que no tendría mucho sentido absolutamente perderían todo el sentido creo que esas son como de las de las cosas más importantes ah la autorización claro por ejemplo ¿a quién le piden autorización? bueno tengan en cuenta que si está resucitando una persona es lo más probable es que la persona esté consciente de que la vas a resucitar de hecho en el caso de los niños que yo platicaba al inicio de la razón por la que en su momento metieron en la cárcel a Grigori porque uno de sus alumnos estafó a estas personas después Grigori se juntó con estas mujeres esto es la segunda parte de la historia y Grigori les dijo que los iba a juntar con sus hijos entonces las juntó a las a las cientos de madres de estos niños y entonces por medio de un proceso de introspección las madres fueron con sus hijos tienen que tener en cuenta que esto no es una meditación ni una alucinación colectiva yo creo que cualquier madre puede reconocer a su hijo ¿vale? y que más de 100 mujeres juntas hayan dicho que hablaron con ellos y que todos dijeron lo mismo tranquilas no necesitan traernos de vuelta ahorita nosotros vamos a volver pero ahorita estamos trabajando deben tener en cuenta que el otro lado no es un lugar como ay voy a descansar así nada más no para nada es igual que la tierra puedes descansar o puedes laborar y ellos estaban laborando tengan en cuenta que tanto dentro de la tierra como fuera de la tierra hay personas que estamos trabajando para el beneficio de la humanidad y la evolución de la conciencia no es algo que solo es en la tierra afuera de la tierra también se está haciendo exactamente lo mismo entonces esas personas vuelven por voluntad siempre es por voluntad es una voluntad tanto de la persona que lo está resucitando como de quien resucita y bueno pues se inicia todo este proceso obviamente recuerdan todo y por aquí me había hecho otra pregunta por el chat a una persona pregunta si se puede cambiar cualquier cosa del pasado sí pero no siempre es necesario o sea no para cambiar tu presente o tu futuro tienes que cambiar el pasado no siempre es necesario qué es el proceso de la muerte según Grigori la descomposición del cuerpo físico o sea has tenido tanta información que ha afectado de tanta manera tu cuerpo que al final tu cuerpo termina destruyéndose por toda la mala información que has acumulado durante tu vida cuando tu cuerpo ya no la puede procesar porque es demasiada comienza a envejecer y con el exceso de la enfermedad llamada envejecimiento al final terminas muriendo una persona dice que quisiera asustar a su hermana que fue un error su muerte mira todos los procesos de resucitación tienen que ver con un alto estudio del espíritu y del alma es estudio Grigori dice tienen que estudiar tienen que aprender cómo funciona el universo a través de tu alma a través de tu interior a través de la conciencia entender de maneras objetivas cómo es que el universo es creado y cómo es que se mantiene así que todo esto es estudio chicos no es algo que simplemente ocurre ahora hay gente que tiene habilidades de resurrección no no solo hay que ponerlo así hay personas que la tienen pero la verdad es que no son muchas son muy muy poquitas en la tierra contadas pues casi con las palmas con los dedos de la mano la cremación me pregunta si influye en el sentido de que tarda más tiempo traer a la persona de vuelta eso es todo pero sin embargo no hay ningún impedimento físico o matemático de cualquier estilo que impida que una persona sea resucitada después de cremada no importa el tiempo en que falleció puede que importe en el sentido de que dice Grigori que mientras menos tiempo haya pasado de la muerte de la persona es más fácil traerla de vuelta y el otro sentido es que probablemente la persona si tarda mucho tiempo en ser resucitada probablemente ya reencarnó existe también esa posibilidad de que la persona ya haya reencarnado ¿qué pasa si algún muerto no es a regresar? pues no regrese y ya como por ejemplo los niños que yo les platicaba que a todas sus madres les dijeron que por favor que no los resucitaran porque ellos estaban trabajando y que después ellos volverían efectivamente con el paso de los años muchos comenzaron a volver como hijos nuevos de sus madres hay una persona que me hace una pregunta que es Rocío pero no entiendo tu pregunta está como mal formulada una persona dice creo que si quieres traer un ser querido regresar es porque no entiendes la trascendencia pues yo creo que en realidad ningún humano entiende la trascendencia porque no es algo que nos ha tocado recordar sin embargo debemos entender que la resurrección es parte natural y que si tú dejas morir una persona está bien pero si tienes las habilidades para resucitarlo y traerlo de vuelta también está bien tengan en cuenta que del otro lado también quieren ser resucitados y lo vamos a hacer en grupo de hecho en algún tiempo dentro de un futuro cercano comenzaremos a traer a la gente de vuelta en grupos ya no solamente de manera individual como es hasta ahora recuerden esto esto no es solo una teoría ¿vale? todo esto está comprobado científicamente y hay diversas organizaciones que se encargan de regresar a estas personas a la vida cotidiana entre comillas inclusive cuando son traídas de vuelta hay una regla que les ponen desde el otro lado y en la tierra también se continúa esto que es que deben dedicar una cantidad de tiempo a compartir la información de la resucitación de personas entonces hay estas personas que resucitan se dedican un tiempo a compartir esta información de la resucitación si quieres informarse más de esto miren yo sé que no recomiendo estos libros porque los libros de pasta azul este libro por ejemplo si es tu primer libro que lees de Grigori es complicadísimo porque la traducción es pésima yo ya lo había comentado ayer acerca de estos libros de pasta azul pero bueno si te lanzas a leerlo está muy complicado entenderle no tanto por Grigori porque por si Grigori a veces explica raro pero el libro es complicado de entender porque su traducción es muy mala pero déjenme decirles que este libro me parece que solo está en ruso de momento y tal vez en francés en inglés creo que no está todavía o si está creo que está con la misma mala traducción que este entonces el libro se llama La resucitación de las personas y la vida eterna a partir de ahora son nuestra realidad muchas personas tienen algunas ideas miren yo les pido algo todas las ideas o expectativas que tienen acerca de la muerte por favor no te la compres si no ha sido tu experiencia si no ha sido tu experiencia si tú no la recuerdas quien me hable de trascendencia del otro lado y todo eso no sé por qué si ustedes no lo han experimentado yo tampoco lo he experimentado que una religión o incluso un grupo espiritual te hable de la trascendencia y que debemos dejar ir a las personas y todo está bien pero a ellos no les consta ¿vale? no les consta a mí no me consta lo de la muerte y la resurrección pero me consta que hay estudios científicos en personas resucitadas y que hay una serie de investigaciones como las que revela este libro con fechas horarios datos nombres lugares que dicen esto pasó así no te queremos vender nada simplemente te estamos contando cómo ocurrió históricamente un proceso entonces si a ustedes no les consta esta parte no tienen por qué meterse en ello o si decir bueno pero la trascendencia o las energías o qué hay del otro lado lo sabremos todo esto ¿vale? todo lo vamos a saber en su momento no tenemos por qué enfocarnos ahorita en preocuparnos por esas cosas simplemente lo que intento hacer con esto es darles otra forma de ver la vida que es yo les hablaba de cuál es el trabajo de Gregory pues el trabajo de Gregory es demostrarnos a través de estudios científicos y de demostraciones reales que hay otra forma de vivir la vida y que nuestra realidad puede cambiar ahora para ahora y para siempre siempre recuerden apoyados por la norma del creador que es la mejor versión para toda la para todo el para todas las realidades incluso y siempre trabajando pues de la mano de Dios todo esto es de la mano de Dios siempre que yo le llamo creador en el caso de las enseñanzas de Gregory por último regresan con su misma alma por supuesto que sí son la misma persona y una persona se pregunta que por qué quieren volver a esta realidad que está todo pesado y de la dualidad cuando puedes conectarte con entidades señores yo no sé qué idea tienen acerca del planeta tierra pero créanme ustedes han querido estar aquí y cuando mueran van a querer volver aquí así como lo has hecho por muchas encarnaciones piénsalo por un momento si has vuelto tantas veces pues no es porque seas tonto no es porque seas ingenuo es porque has querido volver porque hay algo aquí que allá no puedes tener y sé que suena raro que te diga que en la muerte no puedes tener algo que aquí sí pero de verdad hay cosas que aquí tienes que allá no tienes por eso vuelves una y otra y otra vez y seguirás volviendo no una persona dice que volvemos porque tenemos un chip no, no es así hay mucha gente que vuelve y no tiene este chip de hecho parte de la razón por la que por la que volvemos es porque tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra que es nuestro y que no tiene que ver con que debamos nada a nadie ni que se nos está obligando a volver porque no puedes tener algo así es ilógico porque imagínate si mueres ya no tienes nada y luego decides volver no tiene sentido hay cosas aquí en la tierra que solo tienes aquí en la tierra de hecho tengan en cuenta lo siguiente recuerden el caso de Jesús y Buda hay muchos más pero vamos a poner el caso de Gautama el Buda y de Yeshua Ben Joseph de Jesús ellos volvieron aquí ellos volvieron yo no le debía nada a nadie y solamente vinieron a compartir amor y en estos casos de estas dos personas ellos se llevaron sus cuerpos cuando se fueron la última vez ellos se llevaron sus cuerpos recuerden esto ellos se llevaron sus cuerpos esto implica que en vez de preocuparnos por morir e irnos a otros lados tal vez deberíamos estarnos ocupando realmente de evolucionar nuestra conciencia conectar más con nuestra alma y traer la información de nuestra alma a nuestro cuerpo físico para que así logremos llevarnos nuestros cuerpos a otras dimensiones ten en cuenta que tu cuerpo es una estructura divina que te permite experimentar muchas más cosas que en otros planos no puedes experimentar porque no tienes un cuerpo físico así que tal vez lo importante en este momento sea evolucionar el cuerpo físico para poderlo llevar a otras dimensiones de manera consciente bien bueno ya está vamos a dejar hasta ahí este tema y vamos a continuar con las partes vamos a continuar con las partes de pilotajes sé que los puede que alguno los deje un poquito picados pero lo que pasa es que igual hablar de este tema tendremos que ir resolviendo pregunta por pregunta pero les dije lo más conciso lo que normalmente me preguntan se cuestionan y algunas preguntitas que me estaban haciendo por aquí por el chat ¿vale? entonces vamos a continuar si quieren saber más yo en los cursos de Grigori pues hablo más de este tema me pueden hacer preguntas abiertamente yo como les digo a mí no me consta de momento conocer personas resucitadas pero sí que quiero pero por lo menos sé que en Rusia hay bastantes ya más de 100 si hay muchos más parece y bueno pues todo está documentado en este libro ¿vale? el de la resucitación de las personas y pues yo creo que si vas por allá pues puedes conocer a estas personas sin ningún problema yo no sabía nada de esto pero cuando comencé a investigar y sobre todo cuando comencé a conectar con mi alma a través de los ejercicios de repente entendí que era algo más lógico de lo que yo jamás creí yo realmente jamás pensé en esta posibilidad o sea ni siquiera lo contemplaba como una posibilidad pero ahora me ha cambiado mucho los puntos de vista al leer este libro y al estar estudiando diferentes cosas eso y por cierto no es el único que habla de eso hay otros doctores rusos que también lo mencionan como ya lo platicaba ayer de Arkady Petrov para por cierto para los que se quedaron ayer picados con esto ya me llegó el tercer libro justamente llegó ayer que es este salve el libro salve el mundo alrededor de usted es el tercer libro de la saga los pueden conseguir por Amazon están en inglés no hay en español todavía ahora sí vamos a continuar con los pilotajes chicos bien vamos a comenzar con la conexión con el alma para esto haremos el ejercicio de la luz del alma ya lo hicimos ayer pero vamos a hacerlo hoy de nuevo para iniciar para que vayamos entrando en la sintonía adecuada recuerden que este ejercicio es muy indicado hacerlo cada mañana cada noche y de hecho en cualquier parte del día yo les puedo decir que hoy en día no siento experiencias de tristeza o de desolación o de amargura como tal vez todavía los tenía antes y yo creo que tiene mucho que ver con este ejercicio porque yo ahora ya no siento brutales cambios cuando lo hago pero sí que siento una expansión de la energía tremenda sin embargo las primeras veces que lo haces y todavía durante mucho tiempo que lo vayas haciendo vas a sentir cómo cambia radicalmente tu energía hasta que te acostumbres a la vibración de tu alma y retornes a esta vibración de manera natural todo el tiempo así que vamos allá lo voy a explicar mira hay que ubicar tu alma para ubicar tu alma te puedo decir que es a la altura de tu corazón pero en medio de tu pecho ahí más o menos debe haber algún punto en el cual tu dedo se quiera quedar ahí puedes ir moviendo tu dedo muy muy lentamente como buscando dónde está y puedes llamarlo a través de decir tres veces alma 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 bueno está por aquí más o menos el mío está aquí por ejemplo y es un lugar donde sientes como que tu dedo intenta entrar en tu cuerpo que hay un poco hasta depresión bien una vez has ubicado este punto puedes dejar tu dedo ahí si gustas y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cerrar todos los ojos por favor chicos respira profundo y tranquilízate relájate bien ahora vas a imaginar que ahí donde tienes el dedo pero adentro de tu cuerpo hay una esfera blanca una estrella blanca esta estrella blanca no es demasiado grande pero lo que sí es que tiene una luz muy intensa que es blanca brillante y ahora lo que vamos a hacer es vamos a observar como la luz de esta estrella aumenta su tamaño solo la luz la luz va a comenzar a aumentar su tamaño hasta que nos cubren todas las direcciones dos metros hacia arriba abajo derecha izquierda delante y atrás observa como la luz se expande se expande y se expande y la luz se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo bien observa como esta luz se expande y llega a cubrir dos metros en todas las direcciones luego vamos a seguir observando como se expande hasta que cubra toda la recámara donde estamos y que la luz se expande se expande se expande luego observaremos como cubre toda la casa y se expande se expande y se expande la luz ahora vamos a observar como se sigue expandiendo hasta que cubra toda la cuadra manzana y de ahí que cubra toda la colonia y después toda nuestra ciudad observamos incluso lo podemos observar como visto como desde un satélite como el google maps o algo así que vamos observando como la luz se expande se expande se expande hasta cubrir toda nuestra ciudad seguimos observando como de esta estrella blanca en nuestro en nuestro pecho se expande esta luz y se sigue expandiendo se expande más y más y más y así hasta que hayamos cubierto también todo nuestro país así que que la luz se sigue expandiendo expandiendo y expandiendo un saludo Y ahora observaremos cómo se sigue expandiendo hasta cubrir todo nuestro continente y finalmente todo el planeta Tierra. Observamos cómo la luz se sigue expandiendo, expandiendo y expandiendo. Como de esta estrella blanca en tu pecho, la luz se expande y se expande y se expande más y más y más. Cuando haya cubierto toda la Tierra, quédate observando este proceso. Quédate observando cómo esa luz irradia todo el planeta y que sale de esta estrella blanca en tu pecho. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. Vamos terminando. Bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ahora? Ubícate. Probablemente se te haga difícil en este momento ubicar o tener ciertas emociones y mantenerlas como la tristeza, la depresión o todo esto. Este ejercicio incluso ayuda a gente que está en procesos de suicidio a salir de todo eso. Muy rico, hermoso, muy bien. Alivio, alivio, alivio. Muy bien. Mucha paz, tranquilidad. Millones de gracias. Se siente muy bien. Qué lindo. Muy bien. Lo ideal sería que pudieran hacerlo hasta el planeta Tierra. Si quieres hacerlo más, lo puedes hacer también, más allá del planeta Tierra. Así que, bueno, pueden hacerlo así. Recuerden también que esto lo que va a hacer es que va a comenzar a hacer que vibres a partir de tu alma, con lo cual también automáticamente se van corrigiendo cosas del exterior también. Entonces, cuando tengas cualquier asunto de tu vida, utiliza este ejercicio. Utilízalo. A una persona hasta se le quitó la tortícolis. Qué bueno, Sebas. Felicidades. Parece que los resultados fueron maravillosos. Por cierto, los que preguntan con respecto al video de ayer, sí lo voy a subir a YouTube. Antes del 24 ya lo tienen. Lo que pasa es que tengo que dividirlo. Y la verdad que no soy todavía tan crack de todo esto de las... Bueno, no nos quedó hasta tan crack, pero me lleva un ratito a hacer todo el proceso del video. Entonces, bueno, no pasa nada. Les quiero comentar también, aprovechando el momento y que ustedes disfrutan de su tranquilidad en este instante, que el año que viene voy a estar subiendo videos sobre todos los primeros meses. Tal vez todos los meses, pero sobre todo los primeros meses. Voy a estar subiendo un video por semana. Entonces, pueden visitar mi cuenta de YouTube, que es Emiliano Muñoz. Y ahí van a poder encontrar información acerca de todos mis videos. Voy a estar subiendo un video cada semana. Y también va a ser un año en que me voy a dedicar bastante a resolver pilotajes en línea. Entonces, si tienen preguntas o peticiones que hacerme, lo pueden hacer a través de mis diferentes redes sociales. Y lo que va a pasar ahí es que yo voy a intentar responderlos a través de videos. Lo voy a hacer a través de videos, que voy a estar respondiendo todo lo que me pregunten. Pues así. Mi canal de YouTube es Emiliano Muñoz, para los que no lo conocen. Emiliano Muñoz. Aquí está. Ahorita no aparecen las imágenes por el internet, pero ahí están. Y ahí estaré subiendo videos, pues, cada semana, durante el año que viene. Bien. Mucha gente se siente muy, muy bien. Qué bueno. Me encanta. Ya escribieron como 50 mensajes más. Muy bien. Por cierto, somos 230 personas. ¿Cómo puede mejorar eso? Bien. Bien. No entendí la pregunta que me hiciste Edna, que me escribiste en el chat. Muy bien. Voy a pensar en otro pilotaje. Mientras tanto, voy a pasar a una persona que ha levantado la mano. Vamos a ver quién elijo aquí. Vamos a pasar a Juan. Hola Juan, tienes micrófono abierto. Sí. Juan. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Tú, qué tal? ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenías alguna petición o pregunta que hacer? No, no, no. Estoy muy atento. Ok, bien. Pues un saludo. Nos vemos. Igualmente, gracias. A ver, Alice Klaichina. ¿Estás ahí? Sí. Sí. Hola Emiliano, qué gusto estar en esta sesión. Mira, quiero comentarte que, bueno, manejo diferentes técnicas. Yo en biomagnetismo, biocuántica, etcétera, ¿no? Pero fíjate que tengo la situación de estar como muy enganchada con mi hijo. Como que no puedo soltarlo a pesar de que ya tiene 22 años. Y si veo que el tantito no va bien en la vida, yo como que me bloqueo ya en lo que es mi fuerza terapéutica. Entonces, como que son esos dos puntos los que me están debilitando. Y quisiera tu apoyo. Gracias. Gracias. Bien, aquí veo dos cosas. Primero que nada, tú tienes un historial con él de diferentes karmas que traen los dos. Segundo punto es, tienes que ver qué es lo que te une a él. Porque yo lo que percibo aquí es que están unidos porque tienen emociones muy similares con respecto a sentirse tristes, con sentirse a veces con energías muy bajas. Aquí la invitación sería, deja a un lado esas emociones y cuando te quieras ayudarlo a él, deja esas emociones a un lado. Las emociones de las que te hablo son, por ejemplo, que si él está mal, tú te pones mal. Y que si él sufre, tú sufres. En realidad él está sufriendo por unas decisiones que él está tomando que no le ayudan para nada y que él lo sabe. Y tú sabes también eso. Sin embargo, aquí lo que te puedo invitar es, toma conciencia de ti, de que tus sentimientos de tristeza que estás teniendo por él no le están ayudando. Y de alguna manera siento que logras caer muy fácilmente en ellos. Pero no solamente con tu hijo. Hay otro aspecto de tu vida que te está tirando hacia abajo. Te invitaría a que repitieras los ejercicios que hicimos ayer. Y bueno, los de hoy también. Para que fueras limpiando todo lo que te une a tu hijo, pero de maneras negativas. En vez de ser amor y dedicación de pureza, es como más tristezas y no querer que fracase. Pero el no querer que fracase ya es instaurar el hecho del fracaso en su existencia. Bueno, eso. ¿Te resuena algo lo que te he dicho? Muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Me estás dando mucha claridad. Haré los ejercicios que me recomiendas. Muy bien, Alice. Ahorita voy a hablar de algo de esto relacionado con esto. ¿Vale, Alice? Muchísimas gracias. Bien, un saludito. Bye, bye. ¿De dónde nos acompañas? De la Ciudad de México. Muy bien. Pues un saludo. Acabo de estar ahí hace unos días. Sí. Ando ahí por ahí. Muchas gracias. Bye. Bye. Muy bien, chicos. Solamente hacía un poquito de tiempo. Y bueno, pues ahorita voy a hablar de un tema interesante para muchos. Verán, cuando nosotros hacemos los pilotajes, normalmente podemos cambiar todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, hay pilotajes que sirven más para ciertas cosas. Por ejemplo, los que estamos haciendo ayer, que eran pues para el borrado de la información. Ahora, con respecto a eso también les quiero proponer algo. Miren, hay dos, hay otra forma en la cual podemos mejorar nuestra capacidad de pensamiento. Yo les había hablado hace rato de que las enfermedades pueden llegar a entrar a uno cuando uno tiene pensamientos o emociones que son muy lentas. Esto lo que hace es que va creando agujeros dentro de tu campo de información que hace que todo vaya entrando y te vuelves como permeable. Si es la palabra, creo que todo te entra. Bueno, entonces, cuando nosotros pensamos muy lento, al pensar lento lo primero que va a ocurrir es que vas a tener acceso a todas las enfermedades. Todas las enfermedades van a comenzar a entrar en ti sin ningún problema y sin ninguna defensa tuya. Lo segundo que va a ocurrir es que vas a comenzar a obtener problemas muy fácilmente. ¿A qué le llamo pensar lento? Yo le llamo pensar lento a cuando utilizas frecuencias de pensamiento bajas. ¿Cuáles son estas? Tristeza, depresión, enojo, culpa, miedos, lamentaciones, victimización, agresión. Estos son tipos de emociones bajas y de pensamientos lentos. Toda persona que utilice esto está pensando lento. Es una persona que no está utilizando su inteligencia verdadera para pensar. Si esto ocurre, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que nada ya tenemos el ejercicio que acabamos de hacer. Ese ejercicio que acabamos de hacer de la luz del alma, a mí me encanta porque te saca de esas vibraciones rápidamente. Ahora, ¿cuál es otra forma de pensar más rápido? Que tienes que pensar en estructuras informativas de mayor nivel vibracional. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes pensar en estructuras informativas de mayor nivel? Bueno, hay una forma fácil de hacer esto. Piensa en la vida eterna. Bien, en este momento estás pensando en muchas cosas. Te voy a pedir algo. Fíjate bien en tus emociones y en tus pensamientos. Y ahora solamente haz lo siguiente. Por favor, piensa en la vida eterna ahora. Hazlo ahora. Incluso solo pensar en la palabra vida eterna. Hazlo. Mientras más piensa en la luz eterna, en la vida eterna, y lo estamos haciendo todos en conjunto, la energía sigue subiendo mucho más. Sigan pensando en ello un minutito más, ¿vale? Mantén por unos segundos la vida eterna, por favor. Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Igual o diferente pensando en esto? Vacío. Vacío. Muy bien. Sí, van a... Diferente, claro. Mejor. Sí, miren. En realidad lo que pasa es que el pensamiento de la vida eterna, como lo platicaba, es una estructura informativa de mayor nivel. Esto quiere decir que posee unas capacidades curativas y de estructuras de mayor nivel. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tú piensas en tristeza, culpa, justificas, te defiendes, todo este sistema de la dualidad, lo que va a hacer es que tu sistema de pensamiento sea lento, sea más estancado, sea fuera de la norma. Cuando tú comienzas a pensar en estructuras de mayor nivel vibracional, de mejor cadencia, de mejor ritmo, de mejor vibración, automáticamente tu cerebro cambia porque estás cambiando de nivel vibracional. Nos estamos moviendo de una realidad dual a una realidad de verdad absoluta, por así llamarlo. En esta verdad, obviamente, necesitamos estructuras de pensamiento de mejor nivel. Una de estas estructuras de pensamiento de mejor nivel es vida eterna. Mucha gente se ha cuestionado durante mucho tiempo por qué los extraterrestres, por ejemplo, no platican con nosotros o no vienen aquí a la Tierra. Pues una de las razones es porque sus estructuras informativas son de mucho mayor nivel a un punto en el que nosotros no lo entendíamos. Por ejemplo, si yo les hubiera hablado de la vida eterna y no hubiéramos hablado antes de la vida eterna ayer y de la resurrección el día de hoy, probablemente no lo hubieran entendido o no les hubiera quedado del todo claro cómo poder crear estas estructuras y por qué era tan valioso que pensaran en vida eterna. Otra vez muestro esto. Bien. Entonces, cuando piensan en la vida eterna, automáticamente se comienzan a generar unas estructuras mejores para ti, con lo cual vas a tener una mente más estable, emocional, físicamente, vas a tener menos enfermedades y vas a comenzar a observar el mundo de diferente manera. Entonces, cuando estés muy estresado o quieras resolver algún asunto, enseguida piensa en vida eterna, cualquier aspecto de la vida eterna, pero piensa en la vida eterna y vas a comenzar a solucionar los problemas desde una estructura informativa totalmente distinta, de hecho, mucho más acercada a lo que haría Dios, directamente Dios, ¿vale? O el creador, como le quieras decir. Eso, chicos. Entonces, esa es una de las formas. A esto es a lo que me refiero cuando debemos pensar más rápido. Debemos usar estructuras de pensamiento más veloces, más estructuradas para el desarrollo de nuestras encarnaciones aquí en la Tierra. Les quiero mostrar algo. Este emblema que tengo aquí, bueno, este dije, es el dije de Eternidad e Infinito, ¿vale? Es un dije que yo fabrico, ¿vale? Y que lo estamos trayendo para su importación a México y también lo estamos enviando a otros países. Solamente estamos resolviendo el asunto de que, bueno, como es collería, porque es plata 950, pues estamos viendo cómo enviarlos. Si alguien quisiera información acerca de las medallas, me puede preguntar a mí o a mi oficina. También les comento que es un dije que representa la información de Grigori Gravavoy, que es Eternidad e Infinito. El ocho acostado es infinito, el ocho parado es eternidad. Y en la parte de atrás, este no lo tiene porque este es un prototipo, pero ya las oficiales tienen detrás los números 520, que es dinero inesperado, y 741, que es resultados rápidos. Quienes las han usado comentan unos beneficios maravillosos. Tiene un valor de 120 dólares más el envío. Y, bueno, pues, quien lo quiera, en unas semanas estarán disponibles ya. Esperemos, que llevamos varios días esperando. Pero, bueno, si quieren información lo pueden tener. La verdad, yo las veo súper efectivas. De hecho, ahorita no la llevaba. Y, pues, yo sentía que lo requería. Me sienta muy bien el traerlas. Bueno, vamos a continuar, chicos. Ya luego hablaremos de otros temas de este estilo. Bien, si quieren información que me la están pidiendo por el chat, contáctenlo en mi oficina. En las mismas páginas en donde viste los anuncios de este evento, pues, también ahí puedes localizar información acerca de esto. ¿Vale? Bien. Entonces, así es una de las formas en las que podemos, en las que podemos evolucionar nuestro sistema de pensamiento. Pensando en estructuras más elevadas. Hay otra forma también en la que, saludo a la que se tiene que ir. Qué lástima, pero, bueno, que te tienes que ir efectivamente cuando dices qué lástima. Sí lo voy a subir a YouTube, por cierto. Bueno, hay otra forma también de poder elevar nuestro nivel de vibración, tanto para nosotros como para poder ayudar a otras personas. ¿Cuál es este sistema? Pues, miren, Grigori Graboboy nos invita a trabajar con tres energías específicamente. Esas tres energías específicamente son luz, amor, alegría. Les voy a pasar un dato curioso. Yo antes trabajaba con mi vida simplemente con facilidad, gozo y gloria. Ahora, ciertamente esas energías me gustan. La de la facilidad, el gozo y la gloria. Sin embargo, a la hora de elaborar y a la hora de recibir de la vida, me agrada más hoy en día amor, alegría y luz. Y toda la controversia que esto causó destruye la descrema, ¿vale? Ahora, vamos a continuar con esto. Cuando yo conocí esto de las energías de luz, amor y alegría, lo cierto es que no lo entendí realmente hasta que lo puse en práctica. Verán, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo comento relacionado a la... incluso a la pregunta que nos hizo una chica hace un rato acerca de su hijo. Y que yo le explicaba que lo que pasaba es que ella se metía en esos asuntos de malas elecciones que tomaba el hijo a nivel de que el hijo elegía una mala emoción para trabajar con ella y esta emoción lo iba consumiendo y la consumía ella también, ¿vale? La consumía a ella también esta mala energía. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, cuando nosotros, como hispanos, de hecho, tenemos una cultura, o incluso como humanos de esta tierra, tenemos una cultura extraña en la cual cuando una persona se siente mal, nosotros debemos sentirnos mal. ¿Por qué? Pues porque ella se siente mal y para que no se sienta tan mal, ahora yo me voy a sentir mal con ella. Esa es una cuestión curiosa de la humanidad porque si lo piensas por un momento, si una persona te quiere, se supone que te quiere bien. Y si piensas en que si yo estoy mal y tú te vas a poner mal igual que yo, entonces no sé si eso es exactamente lo mejor para esa persona. Ahora, de hecho, se nos enseña culturalmente que si no lloras cuando alguien está llorando, uy, eres un hijo de la tal por cual. O sea, te dicen de todo, ¿vale? No me quieres, no me amas, no me aprecias, ¿vale? Sí, efectivamente, como dicen en el chat. Pero no tiene que ser así. De hecho, es más, voy a tirarme un juego así al azar. Pero puedo asegurar que la mayoría de las personas que están conectadas ahora, en general, no lloran en los funerales, ni siquiera de sus seres queridos. ¿Alguien de ustedes le ha pasado eso? Por favor, levante la mano. Bien, una buena parte. Excelente. Miren, no es malo, ¿de acuerdo? Yo también no lloraba por ese tipo de cosas y yo me sentía muy mal por ello. Me sentía que era la peor persona del mundo, como probablemente muchos de ustedes se sentirán, que de hecho es lo que me están poniendo en el chat. Pero no es por ahí, ¿vale? Ustedes entienden el mundo de manera distinta, ¿vale? Como todos lo haremos en algún momento. De alguna forma comprenden que la muerte no es el final del camino. Con lo cual, cuando tratan este tipo de asuntos, los tratan de manera distinta. Y otro aspecto es que en general no les genera tristeza. Yo conozco esa sensación que es estar en un funeral y ver a todos llorar y tú dices como, bueno, está bien, lloren, pero yo quiero llorar, pero la verdad es que no puedo. No siento esa emoción que me lleva a llorar, ¿sabes? Y sé que muchos hay así. Incluso unas chicas dicen que esto les da risa. Yo entiendo eso porque todas las generaciones que estamos ahora somos generaciones distintas. En realidad estamos entendiendo que la muerte, además de no ser el final del camino, entendemos que no es lo correcto comenzar a llorar porque alguien se murió o porque alguien está llorando. No porque él llore, yo debo llorar y eso le va a sentir bien. Eso es algo un poco ilógico. Pero así no se nos ha enseñado. Entonces probablemente lo tenemos como unas estructuras así súper estructuradas, ¿vale? ¿Cuál es mi invitación ahora? Que todo lo que hagas en tu vida le puedes agregar las energías siguientes. Agrégales luz, amor y alegría. ¿Cómo puedes hacer esto percibiendo estas energías? Imagínate que dentro de ti y fuera de ti hay segmentos de información que contienen las informaciones de alegría, luz y amor. Entonces simplemente tienes que enfocarte en percibir estas energías y automáticamente se van a activar en ti. Literalmente, sería algo así como observándolas a través de tu energía. Estas consiguen que evolucione rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que yo les invito aquí? Que cuando alguien, por ejemplo, se ponga triste, comience, ay, no sé qué, no sé qué. No solo hablo de funerales, de cualquier cosa. Que se ponga así triste. Entonces, antes de meterte en su juego, entres a tu juego, que es, ok, voy a tomar este asunto con las tres energías. Luz, alegría y amor. ¿Por qué es importante esto? Porque primeramente vas a poder resolver los problemas mucho más fácil y mucho más rápido. Segundo, vas a ayudar más a la persona. La persona se va a sentir mejor. Tal vez no te lo diga inmediatamente, pero va a estar mejor en general. El otro aspecto que quiero manejar aquí es el aspecto súper importante de estas energías cuando estás tratando a una persona. O sea, cuando le estás ayudando a sanarse. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en general nosotros, como estamos acostumbrados a ver todo como desde el lado negativo, entonces lo que nos hemos acostumbrado es que cuando nos presentamos frente a una persona enferma, lo primero que ocurre es que nos deprimimos igual que esta persona. Bajamos nuestra energía, nos comenzamos a poner tristes, tristes más que nada, ¿vale? Entonces, lo que yo les invito aquí es que pongan las energías de luz, alegría y amor antes, ¿vale? Y que trabajen con esas energías. En mi experiencia como terapeuta, puedo decirles que cuando yo he tratado gente y grupos directamente con las energías con las que ellos me hablaban, la verdad el proceso era bastante lento. Yo esto ya lo hacía antes de Grigori. O sea, cambiar esta energía y decir, a ver, no te pongas en la depresión y en la depre y en la tristeza de esta persona, sino que trabaja con otra energía. Eso yo lo había hablado ya con mis alumnos desde antes, pero ahora lo puedo hacer todavía con mayor claridad al especificarles que hay que trabajar con luz, alegría y amor. Esto especialmente cuando trabajamos con la familia, porque cuando trabajamos con la familia muchas veces tenemos muchos puntos de vista negativos y mucha energía que no funciona del todo bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Que voy a trabajar contigo? Perfecto, pero antes de trabajar debo entender que las energías que voy a utilizar para contigo son luz, alegría y amor. Estoy trabajando, haciendo lo que sea, sirviendo café o escribiendo un libro o cualquier cosa que yo haga con mi trabajo. Ok, voy a hacer mi trabajo, pero voy a intentar por lo menos por un rato tener luz, alegría y amor. Y vamos a ver qué pasa. Yo te aseguro que los resultados que puedes obtener son hasta 10 veces mejores. Por lo menos, ¿vale? Yo lo he aplicado sanando personas y puedo decir que sí, que obtengo resultados 10 o 12 veces más rápido pensando y manteniendo estas energías en mí. ¿Vale? Son energías absolutamente impresionantes que se adentran dentro de las ondas del planeta y que pueden hacer cambiar todo. Entonces, si tú las utilizas, realmente puedes obtener maravillosos resultados. ¿Vale? Estos son unos tips que nos pasa, algo así como tips que nos pasa el mismo doctor Grigori acerca de las energías que podemos utilizar para la vida. Ok, hay una persona, por ejemplo, que me dice que hay una persona que la agrede verbalmente y que ella dice que le manda luz y bendiciones al ser divino que está dentro de ti y que así ni me engancho. Bueno, esa es una forma. Tengan en cuenta que normalmente nosotros podemos mantener conversaciones energéticas con otras personas. Entonces, yo lo que te invitaría en este caso es habla con su entidad energética. No tienes que hablar personalmente, simplemente imagínate que energéticamente estás hablando con esa persona y hablen bastante para ver cuál es el mayor problema ahí y poder resolverlo. Una persona dice, ¿se trata de mantenernos en nuestro cuerpo de energía sin dejarnos influir por los demás? Sí, algo así. ¿Tienen algún color? Preguntan. ¿No tienen algún color específico o probablemente cambien de color? Hay series numéricas para la luz, el amor y la alegría. Hay uno para el amor, hay otro para la felicidad, que sería como la alegría, y hay otro para la luz. Hay uno para cuerpos de luz y para energía de luz. Aquí ponen un código, pero este código creo que no es exactamente de luz, alegría y amor. Pero bueno, ahí está también. Bien, vamos a pasar a otro pilotaje, chicos, ¿de acuerdo? Recuerden, cuando hagas los pilotajes, puedes utilizar también, aunque sea contigo, luz, alegría y amor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos allá. Bien, vamos a utilizar un aspecto diferente ahora. Bien. Les voy a mostrar en la pizarra, así que... Ah, bueno, no en la pizarra, no. Les voy a mostrar. Ahí está. Bien. Les voy a mostrar este. Ahí está. No le puedo acercar más. Pero bueno, ahí está. Bien. Esto que están viendo en pantalla, chicos, se llama el... Es una tecnología también de Grigori que se llama el doble cono. Estructura del doble cono. ¿Cómo funciona esta estructura? Mirad. Mirad. En este lado, la persona... Nosotros estamos enfrente. Vamos a imaginarlo de frente. Entonces, frente a nosotros, vamos a abrir un cono que se va a ir cerrando según se aleja de nosotros. Pero antes de cerrarse, se une con otro cono. Bien. Y en medio tenemos un 8 que es de color blanco y es muy brillante. ¿Vale? Color blanco muy brillante, este 8. Y está en medio de los dos. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos este... Este cono que está frente a nosotros gira como las manecillas del reloj. Y el que está fuera de nosotros gira en sentido contrario de las manecillas del reloj. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imaginar este doble cono frente a nosotros. Y vamos a introducir toda la información que no querramos. La introducimos directamente en este cono que tenemos enfrente. Y vamos a ir observando como este cono que gira de acuerdo a las manecillas del reloj, como vemos aquí, pues va introduciendo toda la información que va girando y llega hasta el centro. Una vez llega hasta el centro, aquí automáticamente será transformada y saldrá automáticamente del otro lado ya transformada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a transformar? Bien. Lo que vamos a transformar va a ser toda la información que no nos esté gustando. no la vamos a eliminar, la vamos a transformar. Entonces, va. Bueno. Esta persona que somos nosotros va a comenzar a mandar toda esta información. Y va a ser transformada hacia la norma. Esto quiere decir que saldrá su mejor versión del otro lado. Así que, vamos a imaginar esto nosotros y vamos a comenzar a enviar toda la información que yo les vaya diciendo. esto lo que hace es transforma todo hacia la norma del creador. Así que, vamos a empezar, enviamos, vamos a imaginar este cono, doble cono, y vamos a comenzar a enviar información. Ahora, la que está frente a nosotros gira de acuerdo a las manecillas del reloj, pero el que está detrás gira en sentido contrario. Bien. Esas son las únicas cosas que hay que saber. Y que, una vez introducimos la información, basta con observar que llega hasta su centro y ahí solita se transforma y sale por el otro lado. ¿Bien? Muy bien. Entonces, tenemos nuestra imagen. Si alguno no resuelve poder observarla totalmente en su imaginación, puede ayudarse con esta imagen. Bien. Entonces, ¿empezamos ya? Muy bien. Hagamos lo siguiente. Cerramos los ojos. Cerramos nuestros ojos y comenzamos a imaginar frente a nosotros este cono que está abierto y que se va cerrando y cuando se cierra se abre otro frente a él. Tal y como está en la imagen. En el centro hay un 8 que es color blanco muy brillante, un 8 color blanco muy brillante y que los conos están girando de acuerdo a las manecillas del reloj. Uno de acuerdo a las manecillas que se enfrenta a nosotros y el otro en sentido contrario que está más atrás. Ahora vamos a comenzar a introducir información. Recuerda que esto no se hace con fuerza ni energía, simplemente es observar cómo las informaciones salen de nosotros y se dirigen hacia el doble cono. La primera información que vamos a enviar es todo lo que está limitando tu pensamiento, todo lo que te ha hecho lento, triste, depresivo, ansioso, todo lo que pueda representar una lentitud en tu forma de comprender el universo, la vida y toda esta nueva información que estamos compartiendo. Toda, por favor, envíala directamente hacia el doble cono. Gracias. observamos cómo toda la información sale de nosotros y se dirige hacia el cono. Gracias. Ahora también supongo que quieres una nueva vida. ¿Cuáles son todos los impedimentos hacia esa nueva vida? ¿Qué es todo lo que te limita, todo lo que te aprieta, todo lo que sientes atrapado en tu corazón y en tu mundo? Todo lo que sientes que ya no debería pertenecer a parte de tu mundo. Todo, todo, todo. Envíalo, incluso tus personalidades y cuerpos completos tuyos, envíalos directamente hacia el doble cono. Gracias. 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 A todo donde creas que estás separado de Dios y que no puedes lograr nada. A todo donde creas que hay algo de tu vida en donde no estás siendo apoyada. ¿Eso es interesante? ¿Cuántas veces estás sintiendo en ciertos aspectos de tu vida que no hay apoyo? Gracias. 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 Bien, chicos. Podemos ir terminando. Si aún hay alguna información que tienes que enviar, termina de enviarla directamente hacia el cono. Observa cómo entra, llega hasta su centro y ahí automáticamente será transformado. Cuando estén listos pueden ir volviendo. Gracias. 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 es fabuloso mucho sueño hasta me dormí me sentí liberada ligera mi color es súper expansiva muy bien chicos me quité de peso me quité de un peso liviana 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 óyeme así cuando los respaldes se fue ok muchos mensajes muy bien lo máximo excelente súper relajado súper chicos bueno me encanta ustedes síguenle síguenle porque este hasta me reí lloré muchísimo wow santa liberación jajaja qué buena bueno chicos miren vamos a hacer la siguiente siguen poniendo sus comentarios la verdad es que eran cientos de comentarios que están poniendo de beneficios les quiero decir esto vamos a tomar un break de 10 minutos máximo unos 10 15 minutos y al volver volvemos para tratar temas de dinero temas de perfeccionamiento de la vida y vamos a aprender a hacer pilotajes escritos también y vamos a llevar unas estructuras para trabajar con la vida eterna y con el dinero chicos ¿les parece? muy bien entonces vamos allá 10 minutitos y continuamos ¿vale? aquí estamos vamos a ver vamos a ver